hola amigos hola amigas como están bienvenidos un día más a un nuevo tutorial de me pasa mac mirad hoy vamos a hacer un cubo cortado en cubitos con imágenes o vídeos podéis ponerle lo que queráis podéis poner una imagen o un vídeo en cada una de las caras del cubo vamos a ver la intro que publique el viernes pasado a ver si os gusta mirad qué bonito este con vídeos bonito podéis poner una misma imagen en todas las caras o distintas imágenes bien chulo e otro con vídeos pero con mayor giro vamos con las fotos distintas animaciones aunque son todas muy similares mirad qué bonito más imágenes en esta ocasión son todas de flores y ahí tenemos nuestro cubo chulo venga pues vamos a empezar desde cero como hacemos siempre me paso mac vamos a venir a crear un nuevo proyecto una nueva composición yo hago composiciones de 2560 x 1440 30 frames por segundo la resolución está la podéis modificar siempre que queráis y venimos a poner una duración de 20 segundos de los cuales vamos a utilizar la mitad de tiempo le decimos a aceptar los de los 20 segundos alguien me pregunta simplemente es porque aquí veis que mi línea de tiempo en mi caso particular me la divide en segundos lo veis y tenemos los segundos aquí muy a mano para controlarlos perfecto venga pues lo primero que voy a hacer va a ser traer nuestro cubo que está hecho con cinema 4d cortado en cinema 4d y os le voy a dejar en la descripción para que lo uséis sin ningún tipo de problema voy a venir aquí a sólido como vamos a utilizar el m3c ya sabéis que es lo primero que tenemos que hacer crear un sólido al que lo yo llamo en 3d color rojo y le digo a aceptar perfecto aquí lo que hacemos es una vez hayamos instalado nuestro plugin del m3c ya sabéis que el m3c le podéis encontrar en la página oficial de videocopilot.net se os va a instalar en esta carpeta que pone videocopilot y aquí le tengo yo y ya le tengo listo para empezar a funcionar con él vengo a escena setup y desde aquí importó mi cubo mirad os voy a dejar en el caso de el cubo os voy a dejar una carpeta lista para poder utilizar esta carpeta que está comprimida cuando la abráis vais a tener este archivito de editado pretuto no este son similares lo mismo da uno que otro este empieza un poquito más quizás tenga más número de cubos este tutorial cortado cubitos c4d le veis junto con la textura la textura únicamente metido el logo del canal vale esto lo podéis modificar y ya veréis qué fácil voy a coger este de tutorial cortado cubitos y le digo importar 3d objetos quito la animación que no la tiene y le digo ok y os va a salir algo como este veis que en cada una de las caras está el logo de me paso a mac pero podéis poner vuestro logo o un logo o una imagen distinta en cada una de las caras podéis poner tanto imágenes como vídeos vamos a ver cómo trabajamos con él mirad lo primero que voy a hacer va a ser poner un material aquí prosa de todos metal y voy a coger por ejemplo este metal black ahí y le voy a poner ahí en mi cubito ya sabéis que si quitáis este de draft textura aquí en el grip le vais a ver muchísimo mejor vale perfecto ya lo tengo voy a duplicar mi grupo 1 comando de o control de le duplicó y a uno de los dos le pongo 2 de acuerdo otra cosa que voy a hacer va a ser ponerle un plano para que me refleje el cubo en mi plano por ejemplo me va a situar aquí en el grupo 1 y voy a venir a crear plano vale mirad a este plano le voy a hacer grande voy a poner una escala de 5000 aquí en transform y le bajo por debajo de mi cubito para que el cubito esté flotando digamos que encima del plano para verlo lo que voy a hacer es primero hacerle que refleje en el plano el cubo para ello voy a venir a plane model tengo este icono de modo de reflejo y aquí le digo superficie de espejo ahí lo tengo vale veis que esto apenas se ve bueno lo que tenéis que hacer es directamente venís aquí a default casi directamente primero voy a meter mirad voy a meter este metal black sheet le va a poner en el plano ya ves qué bonito y mirad ya se ve un poquito más lo veis bueno pues mirad voy a venir aquí al metal black sheets voy a subir para arriba y la reflectividad la vez que la tengo al cien por cien y aquí si bajo el glossing es le voy a hacer que se refleje más o menos lo es voy a quitar un poquito el normal boom este voy a ponerle uno y mirad el reflejo que ya voy a tener ahí de mi cubito lo veis podéis poner los materiales o el material que vosotros queráis en el plano vale veis que el cubo le tengo un tanto subido por encima del plano vale para que quede como flotando vamos a hacer un efecto como de flotación moviendo la cámara y ya veréis que fácil es venga lo siguiente que voy a hacer es hacer mate mi plano para ello voy a venir aquí a al material de abajo abajo del todo y le digo mate shadow y mate reflexión tengo que activar los dos porque si no pongo el shadow no me va a coger las sombras etcétera vale bueno yo le tengo así chulísimo qué más tengo que hacer mirad lo siguiente va a ser coger mi plano y sacarle de este grupo y ponerle en uno por ejemplo en el 5 sólo poner planos y de esta manera tengo aislado el grupo 1 el grupo 2 sin plano ninguno de los dos grupos tiene que tener plano vale el siguiente paso le digo ok y ahí voy a tener esta maravilla de cubo voy a coger una cámara voy a crear la cámara una de 35 milímetros aceptamos y con las herramientas de cámara voy a acercar mi cubito un poquito voy a ponerle ahí incluso lo voy a modificar un poco para que se vea la parte superior vale queda más bonito así mirad qué chulada nuestro cubo de me paso a mac bien chulo venga siguiente paso y bueno antes de poner luces ambiente de oclusión etcétera últimamente lo estoy diciendo porque creo que es la mejor forma de trabajar no vamos a poner nada de eso para que nuestra animación sea mucho más ágil y no nos cueste tanto moverlo vale entonces todo eso de ambiente de oclusión sombras iluminación etcétera lo vamos a dejar para el final vale venga el siguiente paso va a ser hacer que este cubito se haga pedacitos en cubitos como ya está cortado aunque nosotros no lo veamos nuestro cubo está totalmente cortado vamos a venir aquí al de 3d grupo 1 y fijaros lo que hago mira lo que voy a hacer es venir a particle luz abro y me vengo a la opción de multi objeto y aquí activo el multi objeto esto es muy importante para decirle al programa que considere el cubito en cachitos y no como una única pieza vale voy a venir aquí y mirad en desplazamiento estoy en multi objeto lo veis voy a venir al desplazamiento y voy a poner aquí fijaros voy a poner aquí 3 y en z otros 3 ya tengo un montón de cubitos por ahí puedo modificar un poco la y también si queréis un poquito solo así y mirad que es lo que tengo bueno veis que están todos cubitos como muy colocados voy a sacarles todavía un poquito más voy a poner tres y pico tres y pico aquí vale incluso puedo acercar un poquito más la cámara voy a ponerla ahí mira todos estos cubitos veis que están totalmente colocados y orientados en la misma posición lo que voy a hacer es venir al scatter que está de abajo y les voy a modificar un poquito mirad en el momento en que yo mueva aquí el scatter veis como se me mueven los cubitos y se me desordenan todos los cubitos vale veis que queda el cubito ahí entero porque porque tengo que venir aquí mirad a animación engine y activarlo en el momento que la active me va a desaparecer el cubito que tengo entero hay porque porque ahora en vez de tener los dos grupos juntos los tengo independientes de manera que en animación 0% considero que estoy en grupo 1 y cuando vengo a animación 100% fijaros considero que estoy en grupo 2 de manera que en todo este recorrido me está haciendo esta animación es que está en direccional yo la voy a cambiar a radial queda muchísimo más bonito aunque como siempre os digo esto es para gustos voy a bajar aquí a 30 y algo mira mirad qué bonito y esto es lo que vamos teniendo lo veis fijaros qué animación podemos conseguir con esto vale aquí en random lo vamos a subir un poquito para que quede un poco más aleatorio bueno mirad los cubitos veis que están bastante posicionados en la misma dirección lo que voy a hacer es rotar los todos de forma individual para ello voy a venir aquí ya veréis me voy a venir al grupo 1 estoy siempre tocando las cosas del grupo 1 de momento en el grupo 2 no he tocado nada vale y mirad me vengo aquí a las rotaciones y en rotación random está el puedo hacer que los cubitos me cambien todos de posición en cuanto a rotación los veis como rotan bueno pues puedo poner aquí uno y pico uno y pico lo veis perfecto más cosas voy a poner un fondo un poco más atractivo porque este negro no vemos apenas los cubitos para ello mirad voy a venir a capa nuevo sólido voy a coger este este color de las ventanas que tiene after effects voy a coger ese color y le digo aceptar y voy a poner el sólido debajo y ahora no lo tengo tan oscuro lo veis vale siguiente paso voy a venir a colocar digamos que nuestra animación directamente puedo venir que voy a empezar aquí por ejemplo que en el segundo cero pincho el cronómetro y tengo mi animación al 0% desplazamiento un poquito más para que esté todo esto un poco más desordenado a ver voy a ponerlo un poquito más quizás lo que voy a hacer es sacarlos aún más desplazamiento mira los voy a sacar más y en Z también cuatro y pico están todos más desperdigados los veis vale pues aquí empiezo con una animación por ejemplo de 8 ya tengo pinchado el cronómetro y me voy al segundo 10 8 voy a ponerle en el 8 y aquí le pongo al 100% y ya se me formaría completamente ni cubo de manera que si yo vengo aquí ya a cuarto mirad tengo esta pequeña animación mirad es un cubo bastante pesado de manera que es importante que no pongáis ahora ni ambiente de oclusión como os he dicho antes ni iluminaciones, etc. ni nada porque si no os va a costar un poco moverlo vale y mira y esta es la pequeña animación que ya voy a tener lo veis bien veis que los cubos aún están todos parados en el sentido de que se van yendo al centro pero no hay un giro de rotacional como el que habéis visto en la intro para hacer eso vamos a dejarlos que rendericen un poquito y vais a ver cómo todos van al centro veis mirad el movimiento es todos hacia el centro pero sin rotación para hacer la rotación facilísimo mirad me voy a venir aquí a escena setup y voy a poner un canal auxiliar en los cubos del grupo 1 directamente me vengo aquí y voy a buscar canales auxiliares y le voy a poner canal 1 yo utilizo muchísimo los canales auxiliares yo creo que es una herramienta básica y muy buena que trae Element 3D le digo ok perfecto ahora me voy al grupo 1 y fijaros lo que voy a hacer me voy a canales auxiliares y en canal 1 me vengo a las rotaciones aquí y tengo rotaciones x y y z voy a coger perdón la x no la y mirad en la y ya voy a tener esta rotación la veis bueno pues le voy a poner que esto de cuánto dos vueltas dos y pico y qué ocurre ahora mirad como yo ya tengo puesto los cronómetros en mi animación engine os acordáis que aquí voy a bajarlos abajo pincho y mirad empieza en 0 y acaba en 8 esto ya tiene una animación y va a pasar del grupo 1 al grupo 2 como el grupo 1 tiene el canal auxiliar un giro de casi 3 vueltas lo que hace es ir desplazándose al grupo 2 y va a desquitar las vueltas en el 2 lo veis y da la sensación de que aquí tengo un giro no es ninguna sensación es que en realidad está girando mirad voy a repulsar ahora y lo vemos está en cuarto y mirad como ahora ya los cubos me van a girar esto es lo que estoy buscando vale mirad vamos a dejarlo que corra un poco veis que estoy en un cuarto y tarda bastante en renderizar por eso estoy diciendo que tengáis paciencia y no pongáis ahora nada que pueda hacer que el render sea más pesado como los ambientes de oclusión las luces sombras etcétera vale dejarlo todo para el final directamente venimos aquí y mirad como cuando pincha aquí esto empieza a girar me lo veis mirad que chulo quizás gira demasiado vamos a quitarle vueltas de giro mirad voy a venir aquí le voy a poner 1.36 yo creo que es suficiente 1.236 que son casi casi dos vueltas mirad lo vamos a notar seguro va a girar también rápido pero un poquito más suave veis vale el siguiente paso cuál es mira bueno otra cosa es importante que en este proyecto activemos el desenfoque de movimiento ya sabéis que el desenfoque de movimiento si venís aquí no le tenéis aquí en esta pelotita y le tenéis que activar y se activa aquí en la general y vais a tener aquí una sensación de estelas de movimiento lo veis y queda muchísimo más bonito para encontrar esta pelotita si no la veis tenéis que venir aquí a conmutar definidores pincháis aparece la pelotita y se la podéis poner y ya directamente esto va a cambiar muchísimo vale fijaros vale voy a quitar la pelotita de aquí de la general y de aquí ya lo tengo bien qué más tengo que hacer mirad vamos a poner imágenes o vídeos en mi caso voy a traer unos vídeos que tengo y de la misma manera podéis poner las imágenes mirad voy a venir aquí a importar archivo y voy a coger unos vídeos que descargué estos días de flores en movimiento alguno ya le tenía mirad voy a venir aquí a datos me parece que está en el 4 aquí y en footage y tengo mirad estos vídeos de flores fijaros qué colorido y qué bonito este no tienen mucha resolución alguno igual sí pero con 1080 es suficiente mirad este voy a coger este y voy a coger estos cuatro vídeos los veis venga los seleccionó todos y los traigo abrimos bueno voy a cerrar esto venga el siguiente paso cuál va a ser va a ser traer aquí debajo de común o debajo de letras de cada uno de los vídeos precompuesto para que componerlos nos situamos en común o cojo el primer vídeo este y le meto aquí en el tercer icono y le tengo precompuesto lo veis me vuelvo a común o cojo el siguiente es este el 91 ya está el 40 acabado en 40 y le meto aquí y le vuelvo a precomponer lo veis vuelvo a con uno cojo el siguiente este es mal y le meto ahí voy a común y cojo el último que es estas flores amarillas y le meto aquí y ya tengo cuatro precomposiciones que las tengo que colocar justo debajo de mi 3d en común no me voy a coger esta 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 y esta las veis tiro de ellas hacia abajo y las meto aquí quito el ojito y el sonido perfecto que hago ahora me voy al e3d con todos los defectos y desde aquí me vengo a cerrar cosas ya directamente me vengo a custom layer y en la segunda opción mapas de textura aquí empezaría a meter los vídeos en el orden que queráis directamente lo voy a coger por el orden que viene aquí small primero el segundo small el tercero sería el 40 y el cuarto sería el 91 acabado en 91 y ahí voy a tener los cuatro vídeos cierro aquí me voy a escena setup y desde aquí capturó los vídeos me vengo a más 4 si abrís este vais a ver cómo ahí también se va a colocar mirad voy a más 4 y me de logo 2 veis que tengo el logo 2 aquí directamente podéis también poner las imágenes desde aquí pincháis y buscáis la imagen que vosotros queráis o lo que yo hago es precomponerlo y desde aquí vas a la fecha y empiezas por orden small se va a poner aquí el small ahí le tenemos lo veis bueno pues mirad lo que hago primero voy a meter todos los vídeos el siguiente el siguiente small ok se va a meter aquí a continuación lo veis veis que también se mete en el grupo 2 el mac 2 aquí sigo el tercer vídeo layer 3 además se va a colocar de esta forma tan chula y por último me vengo a este y cojo el último vídeo que es el acabado en 91 ok y tiene la flor blanca en un fondo azul cielo vale y mirad que voy a hacer ahora mira empiezo por el último que metí en mat1 voy a coger este custom layer 4 copiamos botón de la derecha y lo meto en reflectividad yo lo voy a hacer así pegar vale y vengo que la reflectividad y la subo y mirad qué bonito tenemos esto con qué reflejo lo veis chulísimo voy a venir al siguiente mirad qué brillo tiene la bolita voy al siguiente este exactamente igual mirad copiamos el layer 3 copio y pego en reflectividad yo esto lo hago mucho porque el resultado es increíblemente bonito y subo la reflectividad al 100% todo esto me va a ocurrir también en el grupo 2 de forma inmediata y este último veis las bolitas qué colores brillantes tienen lo mismo está ya está 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 y me falta la 1 copiar y pegarle en reflectividad y subo reflectividad al 100% lo veis bien chulo aquí en glossiness e incluso podríais colocar pues no sé un material de los que tengáis por aquí como lo haría yo esto mira voy a venir a crear por ejemplo nada un cubo lo tengo ahí este cubo mira este cubito le veis y voy a coger aquí voy a venir a escena setup y voy a eliminar lo que no utilizo todo esto no lo utilizo mirad las bolitas como brillan veis bueno voy a coger un material de estos por ejemplo el metal black sheet y le meto ahí en este cubo en el momento en que yo elimine el cubo que acabo de crear este el elimino pero mi material me permanece aquí lo veis otro truco que seguro que le conocíais este material que tengo aquí me voy al glossiness que es este y le puedo copiar copiar lo veis y le pego en el glossiness de cada una de las bolitas mirad vamos a buscar una bolita donde lo veamos bien por ejemplo este verde es este no perfecto este verde mirad le pego aquí en glossiness y le digo pega y voy a tener ahí esta chulada así lo podéis incluso modificar vale veis tenéis ahí como un aspecto muy chulo lo veis también incluso lo podéis copiar y pegar en el normal pegamos y este normal le podéis modificar también desde aquí pero mirad yo este no lo voy aquí le voy a quitar crear limpiar voy a dejar solo este vale voy a hacer lo mismo con este voy a venir a este que ya está modificado le copio vengo a este y lo pego en este en este y en este y todo me está cambiando y fijaros qué cosa tan bonita lo que conseguimos lo veis cambiamos la textura por completo fijaros qué brillos y qué chulada bueno otra cosa que yo hice en mi cubo fue cambiar el entorno si venís aquí podéis venir a environment y coger el entorno que queráis yo por ejemplo voy a coger el que siempre cojo que es este y mirad qué maravilla mirad cómo me brilla todo esto lo veis chulo eh y ya lo tengo sería lo mismo hay que en el 2 lo veis tengo lo mismo en el 1 que en el 2 exactamente lo mismo en los dos grupos y le digo ok mirad qué maravilla cambio completo lo veis bien pues ya lo tengo listo ahora qué tendría que hacer pues mirad me voy a situar aquí y voy a empezar a poner lo que os dije al principio que lo dejarais para el final directamente me voy a venir aquí al render setting y voy a coger por ejemplo iluminación me de ninguno le va a poner single luz ya de entrada voy a poner una luz que no la he cogido todavía luz y voy a coger una luz concentrada de 198 y así de bonita para colocarla vais a vista personalizada y vais a tener aquí la luz la subís un poquito ahí cámara activa veis y por supuesto que tenéis que venir aquí ahora asado y activar la sombra mirad voy a poner sombra 2048 y ahí vais a ver la sombra que tengo bonito eh mirad mirad qué sombra consigo lo veis más cosas puedo venir aquí al física la exposición la puedo subir un poquito veis y subir la gama también yo esto lo suelo modificar y queda mucho más bonito lo veis más eh aquí ambiente de oclusión lo mismo la activamos donde lo vemos o se nota muy bien el ambiente de oclusión mira vamos a subirlo un poquito veis sobre todo aquí cambia por completo mira cuando están todas las piecitas ahí cambian total mira sin ambiente de oclusión y con ambiente de oclusión lo veis bueno y un detalle que no quiero que se nos olvide vamos a venir aquí al grupo 1 y en aquí ya veréis en multi objeto tengo debajo uno que es size 1 lo es bueno pues ese size es que cuando yo lo tengo aquí quiere decir que en el grupo 1 esto lo tengo en 01 por ejemplo quedaría bonito 009 mirad todas las piezas chiquitas lo veis y a medida que va cambiando de grupo se me van haciendo grandes lo veis mirad qué pasada y qué chulada os parece bueno una cosa que yo hice también quedó muy bien es hacer que el cubo esté en el grupo 2 esté continuamente girando de esta manera vamos a ver toda nuestra nuestras imágenes alrededor del cubo pero antes voy a venir a E3D doy la U voy a ver este keyframe y este les voy a poner una curva de edición aquí pincho editor de gráfico marco este y este y pongo la curvita está así y esto en realidad mirad esta animación pasa del este al este los fijáis bueno aquí hay algo vamos a ver si esto gira bien vamos a ver cómo gira cuarto lo que os decía antes veis ahora al tener ambiente de oclusión sombras etcétera pues a esto le cuesta más moverse mirad cómo va girando un cubito despacito mirad reproduzco veis cómo va montándose mi cubo fijaros qué cosa tan chula bueno para veis que cuando acaba el cubo prácticamente está quieto en el sitio bueno la forma más bonita de cómo queda esto es haciendo que también muevan el grupo 2 el cubo para hacerlo yo lo que hice fue venir al grupo 2 que sabéis que cuando esto está en 100% solamente se encuentra el grupo 2 bueno por lo que voy a hacer es en el grupo 2 en particular de luz tengo una rotación aquí y es esta y no me voy a ver a mi cubo lo veis bueno si yo a este cubo lo voy a dejar como lo tenía en cero le pongo una expresión por ejemplo a la opción pincho con ómetro de la y y aquí le voy a poner un time este es muy fácil por 50 lo que va a hacer es que a medida que avanza la línea de tiempo y se está formando el grupo 2 mi cubo 2 también va a girar en este sentido lo veis ahora se ve mucho mejor y vemos como podemos de esta manera ver todas las fotografías calcula es el numerito este del 50 yo he puesto 50 para que de una vuelta completa y veáis las fotografías a más número más rápido gira y a menor número más despacio gira de esta manera calcula es que de una vuelta completa para que enseñe todas vuestras fotografías cuando termina la reproducción lo veis mira cuando reproduzco es como esto ahora gira a la vez siempre procurar dar el mismo sentido de giro que en el de las piecitas de los cubitos lo veis qué bonito bueno y aquí me falta un pequeño detalle como hice para hacer que esto esté como flotando en el aire a mí me gustaba bastante para hacerlo mirad lo que hago es capa nuevo objeto nulo le voy a poner justo encima de mi cámara vale y a este nulo le hago 3d vale voy a coger la espiral de mi cámara y la voy a llevar a mi nulo suelto y aquí ahora mi nulo controla mi cámara de manera que cuando yo voy aquí a transformar me vengo en la rotación y y puedo hacer que gire mi cubo también lo veis en este caso aquí puedo girarle etcétera bueno lo voy a poner en cero pues si me vengo aquí al punto de anclaje y le pongo una expresión a la opción pincho el cronómetro le voy a poner un wiggle paréntesis y le voy a poner 3 sería la cadencia de movimiento el primer número este 3,15 en los píxeles de desplazamiento que tengo y de esta manera fijaros lo que voy a tener y toda la mayúscula y mirad que sensación cuando el cubo está parándose aquí está girando en todo momento vale mirad cuando está parando mi cubo ya veréis como mi cámara se me va a mover en todas las posiciones y da la sensación de que mi cubo se encuentra flotando en el aire a mí es una sensación que me gustó y por eso lo aplique ya lo hemos utilizado en otras ocasiones esta expresión de wiggle para que dé una vibración la cámara fijaros qué bonito mirad cuando rebuzco veis como flota en todas las direcciones y ya tenemos nuestro proyecto prácticamente terminado a falta de venir aquí y activar las pelotitas estas vale desenfoque de movimiento muy importante pincho y mirad aquí que sensación voy a tener de este telas en movimiento aunque cuesta un poco más el renderizarlo obviamente vale bien mirad otra cosa que podemos hacer es optimizar nuestro proyecto a medida que vamos renderizando para hacer pruebas etcétera puesto que va a ser mucho más ligero vamos a venir aquí a escena setup y venimos al cubo y venimos a este d opciones de superficie vale y desde aquí activamos la casilla de optimizar maya pinchamos y nos baja de ciento y pico a 35.000 lo veis y este otro lo mismo venimos aquí optimizar maya mirad tiene ciento ciento ocho mil vértices pincho y me baja 35.000 de esta manera va a renderizar mucho mejor nuestro proyecto ok bueno otra cosa que podemos hacer es venir aquí mirad a escena setup también es muy interesante venimos a escena setup y al por ejemplo al grupo 2 cambiarle el material solo en el 2 vale tenemos el metal black y en este otro vamos al prosa de vamos a coger y vamos a coger por ejemplo este oro de aquí y le meto en este mirad ahí lo veis y voy a tener cuando está en grupo 2 voy a tener oro vale de manera que si venimos ahora aquí fijaros al animación engine a ver si la encuentro aquí venimos al final y en time delay aquí podemos modificar la duración esta offset voy a poner 100 aquí y un poquito aquí y vemos cómo nos va a cambiar la el color de los cubitos la veréis veis y me va pasando del oscuro al oro de esta manera va a quedar un proyecto mucho más bonito va a ponerle en 15 14 ahí está vuestro mal ahí está muy chulo mira lo veis y tengo que a medida que se me va formando el cubo se me va pasando del black al oro veis todavía tengo alguna black por aquí y queda muy muy bonito esto lo podéis corregir o mover hacia donde vosotros queráis y así de chulo tenemos nuestro proyecto miras veis bien bonito veis aquí ya se está formando el oro y sin embargo todas las piezas alrededor están en black bonito eh bueno como es un proyecto un tanto pesado me tarda en renderizar del orden del 20 a 30 minutos estos 9 segundos lo que voy a hacer es renderizarlo tranquilamente y cuando edite el vídeo al final de todo os le muestro para que veáis que bonito ha quedado pues nada amigos este ha sido el tutorial de esta semana espero que os haya gustado si no conocías me pasa más que espero que te suscribas y si además no eres miembro premium premium plus premium plus ultra o miembro novato de sic te animo a que lo seas de esa manera vas a tener todos los meses hasta dos plantillas nuevas junto a más de 60 que ya están subidas para que podáis descargarlas desde la sección miembros de me paso a mac nos vemos muy pronto un abrazo cuidaros mucho i